Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy vamos a ver los diferentes tipos de palabras con las que nos podemos encontrar en nuestra lengua que es el castellano o español. Antes de nada ver que las palabras normalmente se dividen en dos partes, morfema y lexema. Ya sabéis que los morfemas son la parte variable de la palabra que dan lugar a otras palabras nuevas y el lexema es la raíz la cual no varía o varía muy poco. Eso ya lo veremos más adelante en ciertas palabras como los verbos. Ahora mirad, tenemos lo siguiente. Las palabras simples son aquellas que sólo están formadas de una raíz. No llevan morfemas ni prefijos, nada, solamente es la raíz. Por lo tanto podemos decir que son las palabras madre. ¿Qué quiere decir las palabras madre? Son aquellas de las cuales a partir de ellas se forman más palabras. ¿Vale? Que veremos ahora lo que son esas palabras formadas a partir de estas palabras simples. Un ejemplo sería agua, sal, pan, coche. ¿Vale? Como veis sólo tienen una raíz. Y ahora eso es lo que nos va a decir lo siguiente, que serían las palabras derivadas. Son aquellas que tienen o un morfema o un prefijo. ¿Vale? Pero no los dos a la vez. ¿Vale? Y se forman a partir de una palabra simple. Lo que dan una palabra nueva. ¿Vale? Como veis, lo hemos puesto en este ejemplo y por ejemplo estas serían las palabras simples y estas serían las derivadas. ¿Vale? Como veis de agua podemos formar aguacero, agüita, de sal, salero, pan, panecillo, panadero, panadería, de coche, cochazo, cochera, cochecito. Como veis todo esto serían las derivadas. Añadimos una palabra, un morfema y como veis se forma una palabra nueva. ¿Vale? Luego tenemos las parasintéticas, que la única diferencia entre las derivadas y parasintéticas es que la parasintética tiene un morfema y un prefijo a la vez. ¿Vale? No como las derivadas que tenían un prefijo o un morfema, pero no los dos a la vez. O tenía uno o tenía el otro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos descongelado. ¿De dónde viene descongelado? Pues como vimos en los vídeos anteriores, ponemos qué palabra es de congelar. Le quitamos el ar y ya sabemos hasta dónde es la raíz. ¿Vale? Esto sería la raíz. Y aquí tenemos un morfema que tenemos de dos tipos, como vimos en el vídeo anterior. Este sería el morfema derivativo, que es el que da paso a la palabra nueva. Y este sería el morfema flexivo, porque nos dice el género, ya que podemos decir descongelada. Y aquí tendríamos el prefijo. ¿Vale? Ya por último, tenemos las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que tienen más de una raíz, es decir, dos raíces y ya sus respectivos morfemas. Como veis, saltamontes sería uno, que es saltar más montes, como veis, dos raíces y quitapenas, sería lo mismo, quitar y penas. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo. Tenemos este tipo, cuatro tipos de palabras, ya sabéis, las simples son como las madres, que darían lugar a las derivadas y las parasintéticas. Derivadas serán si sólo llevan un morfema o un prefijo, pero no los dos a la vez, y las parasintéticas si llevan morfema y prefijo a la vez, como hemos visto en este ejemplo. Luego, nos quedan las compuestas, que ya sabéis que tienen dos raíces y pueden llevar sus respectivos morfemas. Y, para ver si has entendido esto, aquí ya te dejo unas cuantas palabras para que digas si son simples, derivadas, parasintéticas o compuestas. ¿Vale? Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y si no, pues seguiré con más vídeos. ¿De acuerdo? Gracias.